sin devaluación, y eso no se veía en 50 años, porque siempre se devaluaba el peso lo que sucedió en la época, y esto para los jóvenes, un día voy a hablar de eso antes de irme. Imagínense en la época de Miguel de la Madrid, de Salinas, devaluaciones de cuatro mil 500 por ciento del peso, con Salinas le quitaron tres ceros al peso, saben que vendían las monedas, no por su valor nominal, sino como fierro por kilo en la frontera. Ya se olvidó todo eso, lo difícil que fue cuántas generaciones que vivieron siempre en crisis. Los jóvenes, los que tienen todavía jovencitos, que son como adolescentes, hasta 40, 50 años, desde que nacieron fue crisis, 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 crisis. Terminábamos el año crisis, crisis, crisis. Entonces, ¿por qué no vamos a celebrar que estamos logrando entre todos que eso ya no suceda en nuestro país? Y si lo entiende la gente, lo entiende la mayoría de los mexicanos, ¿por qué no entenderlo todos o la gente que incluso les ha ido hasta mejor, de clase media, media, media alta, clase alta? ¿Por qué dejarse dominar? Por el odio ideológico, por el fanatismo, el conservadurismo, por qué obnubilarse, por qué no ver las cosas como son, además, por qué no celebrar que como nunca estamos llevando a la práctica ese principio universal, humanista, cristiano, que tiene que ver con todas las religiones y con los no creyentes, del amor al prójimo. ¿Por qué esa amargura, esa frustración? ¿Y qué nos cuesta como el Señor, no? Decir, vámonos hacia adelante. Pero ahí va, poco a poco, poco a poco van cambiando las cosas para bien. Vámonos.